Quisiera una pinche pedota Toda mi familia y todo el mundo me amanece Y mis amigos y la raza cotorreando Quisiera darte un beso en la bocota Y luego de eso doy los ojos y verte bien prendido y apasionado El roce de mis labios Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quisiera que hoy en la tierra mojada Y luego piense a llover, luego salir y no se empapar Y luego darte un besote en el hocico Me encanta La costura de tu cintura La costura de tus ojos negros, lo ancho de tus labios Y así como se ve, lo vuelvo con la lluvia Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esto es para ti mi amor La fuerza de Monterrey Quisiera que hoy en la tierra mojada Y luego piense a llover, luego salir y no se empapar Y luego darte un besote en el hocico Me encanta La costura de tu cintura Lo oscuro de tus ojos negros, lo ancho de tus labios Y así como se ve, tu cuerpo con la lluvia La lluvia Alimenta nuestro ser Oh, 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 oh Gracias por ver el video.